La transferencia de conocimiento se refiere al proceso mediante el cual se lleva el conocimiento generado en el ámbito de la investigación científica hacia su aplicación práctica en la sociedad. Esto implica hacer que los resultados de la investigación estén disponibles y sean utilizados por los agentes pertinentes, ya sea el sector público o privado, con el objetivo de resolver problemas y promover el desarrollo. Dicho de otro modo, la transferencia de conocimiento implica mover la información, las tecnologías, las metodologías y otros resultados de la investigación desde el ámbito académico y científico hacia la esfera empresarial y social, de manera que puedan ser utilizados para crear productos, servicios o políticas que beneficien a la sociedad en general. Así, a través de la ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, se establece el marco para fomentar la investigación y sus instrumentos de coordinación, con el fin de contribuir a la generación, difusión y transferencia de conocimiento. Esto implica que no solo se busca generar conocimiento, sino asegurar también que este conocimiento se transmita y pueda ser utilizado para resolver problemas esenciales de la sociedad. Para ello, es necesaria la colaboración público-privada, la cooperación entre diferentes áreas de conocimiento y la formación de equipos transdisciplinares. En resumen, lo que caracteriza a la transferencia de conocimiento es que hay una incorporación de este conocimiento a una cadena de valor y por ello se otorga un valor al titular de sus derechos, quien decide una compensación normalmente económica. Por ejemplo, la Universidad de Valencia realiza proyectos de investigación cuyos resultados, métodos o proyectos finales son puestos a disposición de empresas privadas y públicas, pudiendo ser utilizados a través de esa compensación económica. Así, la Universidad de Valencia ha generado más de un centenar de patentes, contribuyendo socioeconómicamente al ámbito investigador. En cambio, la transmisión de conocimiento tiene un comportamiento unidireccional, sin que exista un propósito directo de que ese conocimiento se incorpore a una cadena de valor. Por ejemplo, la transmisión de conocimiento en la Universidad de Valencia se materializa cuando el profesorado transmite su conocimiento al alumnado de grado y máster. De este modo, ambos procesos son fundamentales para el desarrollo social y económico, pero requieren de enfoques y consideraciones diferentes en su implementación y evaluación. La Universidad de Valencia La Universidad de Valencia